Mira caminando frente a ti Con andares imposibles de imitar Hoy se ha puesto su vestido carmesil Ella huele a rosa blanca y a jazmín Y lo envuelve todo allá por donde va Todas las que la conocen por aquí La quieren enamorar Porque tu cuerpo tan bello Te lleva hasta la locura Te quiero La feliz vida Y es que vendes a verte Tenerte, tenerte, tenerte Abrir los ojos y verte Verte, verte, verte La guapa Por guapa, guapa y guapa Por su brazo Es muy lenta O sea, parece marchosa Pero todo rato Vamos viendo Hasta luego